Que profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar que callada quietud, que tristeza sin fin que distinta Venecia si me faltas tú una góndola va, cobijando un amor el que yo te entregué, dime tú dónde está qué tristeza hay en ti, no pareces igual eres otra Venecia más fría y más gris el sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar que callada quietud, que tristeza sin fin que distinta Venecia si me faltas tú ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor como sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar solo queda un adiós que no puedo olvidar hoy Venecia sin ti, que triste y sola está no puedo olvidar 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 Gracias por ver el video.